Nuevos tiempos Y el número ganador es 9 3 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 0 6 3 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores.